Así es, Gaspar Inversión Lésbico que solo busca lamer piernas de fantasmas femeninos vuelve, Tsukino Tempe sigue ganando y en Sony Peas es turno Oigan, tengo una idiota No le digas así, Haruko Oye, no, 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 me refiero a una hija grande Todos juntan sus manos en el centro Esto me suena Sí, siento que lo veo en otra parte Como en 80 animes de idols Pero no creo que la gente lo note No mames si se robaron Fireworks descaradamente que nosotras nos robemos esto Opening Todas están nerviosas, están esperando noticias sobre si lograron pasar la primera ronda del Venus Grand Prix ¿No hay todavía no contacto? Esa pregunta es ya 5 veces Bueno, por lo que sea ¿Qué tal si nos... No vamos a hacer una orgía? Hay gente ilegal aquí Iba a sugerir un abrazo amistoso entre todas Pero... Y después eso Pero solo si querían Lo del abrazo primero Llega Máquino Sony Peas y Tsukino Tempest pasaron de milagro Tridentiel pasó y el otro grupo también pasó Y una y dos son favoritas para ganar Y creen que competirán entre ellas en la final El momento ha llegado Sakura tiene que hacer un chequeo de su condición física para asegurarse que no habrá problemas en las finales Liz Noire está en el estudio y vienen a felicitar a Tsukino Tempest Eso más o menos Ya lo decidí A esta la voy a hacer arder mientras en el infierno le saco los ojos con una cuchara y se los doy de comer a su puta Y miren quién se metió güey La novia güey Eso es amor Eso dice la novia de mi hermanita que no probó aún porque mi hermanita debe llegar virgen al matrimonio como mis papás pensaron que yo lo haría Hago énfasis en pensaron A ver si le corto el güey Yo aquí Todas lo verían Y tal vez trauma a todas por el resto de su vida Incluidas a mi hermana Por otro lado Demonios no se me ocurra la razón para no hacerlo Chinga su madre aquí voy Ay dios mío Koto no salió molesta y fantasma lo notó Puta madre por eso odio LIMS Pura pinche enfermera anciana Llevo dos horas esperando Kawasaki Sakura Ay por fin ¿Ya me toca? No Pase a sellar su carnet del seguro Ahorita le damos su ficha Y debe esperar un lapso de entre dos y ocho horas ¿Qué? Maki no quiere hablar con el doctor y habla a solas con Mana Tiene un trasfondo a esto Mana ¿Puedo irme un poco? Ay dios lo sabía eres gay ¿Qué? No Tranquilo tiene sentido Llevo tres años contigo y jamás te he visto cogerte una chica Ey Con lo buena que está Haruko jamás intentaste llegarle Soy su manager Tranquilo yo no juzgo No no se trata de eso Que lo disfrutes Pinche fantasma de mierda ¿Por qué verga acabó atado a... ¿Quieres el dildo? ¡Que no ya vete! Mano de Quiere descubrir de quién es el corazón que le dio Maki no cree que el corazón podría ser de Mana Nagase Que el corazón que salvó a Sakura es el de Mana ¿Qué te dijo? ¿Estoy embarazada? El sexo entre mujeres no embaraza Y deja de tenerlo ¿Quieres? ¿Lo disfrutaste? Te juro que te voy a exorcizar de alguna manera Todas disfrutan Todas comentan Y Haruko está ebria Es la única que puede hacerlo Sakura podría aprovechar esto de maneras perversas Empezaron a recibir buenos comentarios Pero la gran mayoría recuerda a Mana Nagase Siguen haciendo comparaciones entre Mana Nagase y Kotono Todas ven en Sakura la sucesora de Mana Nagase Y esto le afecta Tranquila, no me afecta Lo sé, pero hablo en serio ¿Entonces sí puedo tener sexo con Agisa? No, te dije que no me afecta porque jamás ella te pelaría Sobre cantar como mi hermana Te arrancaré la tráquea yo misma si sigues haciéndolo Sakura trata de no cantar como Mana Nagase Todas ven en Sakura la sucesora de Mana Nagase Si sigue en ese camino No solo podría dudar de su relación con Kotono y afectarla Sino que también no tendría un camino propio Kotono quiere que Sakura cante la canción que se suponía cantar en el final Eso es amor, raza Todo el tiempo preocupada por su pollo Manuel La hacen ver que Kotono no debe seguir el camino que dejó su hermana Sino empezar a caminar uno de ella misma Suki no te empieza a la cancha Ending Y hasta acá Y como siempre si te ha gustado el video dale like Suscribirte para más videos Yo soy Yerick Melargo ahora mismo